Solo dos meses y medio han pasado desde que asumimos. Las urnas ya hablaron. Y por eso no vamos a polemizar con nadie por la herencia. Solo vamos a informar al Estado de las cuentas que recibimos. Recibimos la municipalidad con una deuda de 89 millones de pesos al 13 de diciembre. Dineros que ustedes pusieron seguramente para una obra de pavimento. También dinero de obras que aportó el gobierno nacional y provincial. Pero que tampoco fueron concluidas. A esto debemos sumar la deuda de infraestructura ambiental. Así tenemos 56 millones de pesos que necesitamos invertir para tener una red de agua saneada. 300 millones de pesos que necesitamos para una nueva planta de tratamiento de afluentes. Y también tenemos una denuncia judicial sobre el terreno del enterrenamiento de residuos. Recibimos una municipalidad que no ha generado ahorro propio para hacer obras. En los últimos cuatro años se incrementó la planta de personal en un 24%. Y hoy los sueldos de los empleados y de los funcionarios representan el 60% del presupuesto. Por eso debemos trabajar para que seamos más eficientes y que podamos ahorrar más dinero para obras que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Ustedes nos votaron porque ya intuían la situación y nos eligieron para brindar soluciones. Y dejar de mirar atrás. ¿Qué hicimos en estos primeros 79 días? Comenzamos ajustando gastos. Nuestra primera decisión fue solicitar a los miembros del Consejo que eliminen una ordenanza que obligaba a que tus impuestos vayan una parte al partido político al que representaba la anterior gestión. Se dejaron de pagar gastos bancarios necesarios. Se dejaron de tercerizar algunos servicios. Dimos baja muchos gastos superfluos. En una semana se puso a trabajar el funcionamiento de nueve vehículos y maquinarias. Y con el mismo personal se reflotó la cuadrilla para el mantenimiento de los espacios verdes. Además la Secretaria de Educación está trabajando para quintuplicar la recaudación en programas nacionales. Y el Secretario de Hacienda está trabajando para digitalizar el proceso de compras bajando el costo en toneladas de papel que se gastan anualmente. Vamos a sumar más transparencia al sistema de compras. Porque vamos a publicar todo por internet. Cómo compramos, quiénes cotizan, con qué precios y quiénes salen adjudicados. Cada de estas acciones que hicimos representarán en el año un ahorro de 12 millones de pesos. Y hablando de digitalización, la Secretaria de Transporte de la Nación nos informó que en breve vamos a adherir al Carnet Nacional de Conducir. Que también es digital. De esta manera podremos también bajar el costo en emisión y también bajar los tiempos en espera de la concesión del Carnet de Conducir. Escuchamos. Antes de asumir, recorrer cada uno de los centros vecinales. Donde ustedes plantearon algunos problemas que necesitamos de mucha inversión y algunos otros problemas menores que en varios años no han sido solucionados. Por eso implementamos estas 50 soluciones que en los primeros 45 días quisimos implementar. Algunas importantes, otras sencillas. Pero esta será la forma de trabajar en los próximos 4 años. Escuchando, solucionando. Y sobre todas las cosas, hacer obras en toda la ciudad, en todos los barrios. Estoy muy conforme por el entusiasmo y el compromiso que ha puesto cada uno de los colaboradores. Como dijo anoche el Monseñor Carlos Ñáñez en el recibimiento de nuestro párrafo Mario Sánchez. La verdad que vinimos a servir y no a ser servidos. Y cada uno de los colaboradores que hemos asumido este compromiso sabemos que estamos para trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana. Y de todas las soluciones que hemos hecho en estas 50 acciones, solamente me voy a parar en una sola. muy importante. Que fue el problema de abastecimiento de agua potable. Cuando me preguntan a los vecinos qué iba a pasar con esto, yo la verdad que no quería dar falsas promesas. Y les decía que recién en junio íbamos a tener solucionados los problemas más graves. Y acá debemos solicitar un aplauso y agradecimiento a la dirección de saneamiento que la verdad que en tiempo récord pudo solucionar los problemas de agua del centro y de cierres y parques. En solo 30 días dejamos de proveer durante cada día 20 camiones de agua que salían de la sequía proveer a nuestros vecinos. Y gracias también a Germán, un vecino de la calle de España, nos dijo que hace 8 años venía con problemas de agua cuando estaba el festival. Y este fue el primer año que no tuvo problemas. Y la verdad que muy agradecidos por cómo se pusieron al hombro de la dirección de saneamiento. También en tiempo récord, hace el viernes pasado, fue presentado el plan de director de agua. La primera vez que tenemos un plan de director de agua que nos dice cómo debemos tener la red, a dónde están las fallas. Y bueno, nos planteó también la necesidad de invertir 56 millones de pesos. Debo agradecer a ustedes y a los vecinos por el esfuerzo y el compromiso de comenzar a pagar los impuestos en febrero. La verdad que es un compromiso muy grande y junto con la Secretaría de Hacienda estamos trabajando para que el uso de ese dinero sea eficiente. Y a medio de año tener liquidez para poder comenzar con las obras que nos hemos planteado en campaña. Quiero que sepa que también seremos duros con aquellos vecinos que no pagan, pero que pueden pagar los impuestos. Y que a veces aprovechen o esperan moratorias. Por ello vamos a firmar un convenio con el Colegio de Abogados para la procuración de las deudas. Un convenio que tendrá tres objetivos. Brindando transparencia, por sobre todas las cosas. Generar trabajo para aquellos jóvenes abogados que recién se inician. Y por supuesto obtener más ingresos para la municipalidad. Queremos revalorizar la tarea del empleo municipal. Lo hemos dicho en campaña y en el inicio cuando sumimos. Quiero agradecer la verdad del compromiso, la predisposición y voluntad de los empleos municipales. Vengo cumpliendo con lo que prometí. El personal que trabaja sigue trabajando. Hubo algunos funcionarios de la anterior gestión que por su calidad técnica y humana, también nos siguen acompañando. Quiero aclararles que en esta gestión no habrá partidismo ni conchavos. Acá se trabaja para el vecino, para ustedes. Y luego de años de falta de diálogo con el personal municipal y gracias al trabajo de la Secretaría de Gobierno y del Gremio de los Trabajadores, se logró el acuerdo con el sindicato de pasar a planta 41 personas que estaban con contrato administrativo ya hace más de 12 años. Además venimos con un diálogo permanente donde sin perder derechos y sin ceder obligaciones, evitamos llegar a conflictos que entorpezcan la administración municipal y sus servicios. Y les doy la muy buena noticia que mañana estaremos firmando un acta que fija las paritarias para el próximo semestre, logrando por primera vez en estos últimos cuatro años no poner en vilo ni al empleo municipal ni a los vecinos de nuestra ciudad. En cualquier empleo la incertidumbre es un problema para cualquiera y es por eso que estamos trabajando para lograr un sistema claro de contratación. A fin de año debe estar listo el sistema de concurso y carrera municipal que permite premiar al empleado por sus capacidades y no por sus vínculos políticos con el gobierno de turno. Desde agosto del 2019 nuestro equipo viene trabajando con la red de innovación local. Es una ONG que nos permitió capacitar y planificar el estado municipal. Tenemos para cada área todos sus proyectos, objetivos, indicadores para los próximos cuatro años. Para este año tenemos más de 60 proyectos. En breve estarán publicados en la web de la municipalidad si ustedes los pueden ver a cada uno de ellos. Pero ahora me voy a detener para nombrar algunos por lo menos los más importantes. En lo social ustedes saben que no es de pesos presupuestados. El programa a mis primeros 18 años va tomando forma. En seis meses vamos a tener una plataforma que nos permita saber quiénes de estos jóvenes están dentro del sistema educativo dentro del sistema municipal y quiénes están fuera para poder asistirlos para poder encontrarles herramientas que sean útiles para que estos niños no abandonen el colegio sean asistidos por el Estado y generarles mayores oportunidades en su vida. mis primeros 18 años permitirán realizar convenios con otras organizaciones como merenderos o escuelas de arte clubes deportivos iglesias colaborando con ellas para brindar mejores servicios y estar más cerca de nuestros jóvenes. Quiero agradecer especialmente al gobierno de Córdoba y al Ministerio de Salud que se suma a esta iniciativa como proyecto piloto en la ciudad que si todo sale bien será trasladado a toda la provincia. El programa ya comenzó en este verano con la escuela de verano donde asistieron más de 360 alumnos. También ahí incluimos la colaboración y gracias a las instituciones del Club Alianza y los Boyascados de Aguamanza y por otro lado en febrero asistieron más de 147 jóvenes con el apoyo escolar. En infraestructura vamos a construir las salitas de cuatro años tan esperadas para la escuela Gia Chino y para la escuela Manuel Estrada. Una materia pendiente de hace dos años y les confirmo que habrá 4.800.000 pesos que están destinados a través del fondo para la infraestructura escolar. Por último en esta materia quería hacer un homenaje a nuestro querido vecino y amigo doctor José Luis de Agniotti. Vamos a continuar con su proyecto de llevar la ciencia a todas las escuelas. En salud se continúa con todos los programas que hoy son políticas de Estado. En el caso de los centros de salud hemos incrementado la asistencia interanual en más del 40%. Pasando de 7.827 atenciones a casi 11.000 atenciones en el mes de enero. Además estamos reforzando la presencia en los barrios de los agentes comunitarios. Queremos que nuestro personal salga a la calle y recorra los barrios. La cultura y el arte serán una parte importante para resolver las problemáticas sociales que hoy nos aquejan y preocupan de sobremanera. El arte será una herramienta que pondremos en las manos de la comunidad para ocuparnos de la violencia comunitaria, la violencia familiar, el bullying, la discriminación, las adicciones. Así nace el programa Generarte que trabaja con todos los equipos de la Secretaría de Educación y se implementará con talleres culturales en todos los barrios. Por otro lado quiero agradecer a unos amigos a Norberto, a Graciela, a mi amiga Mónica. Fueron los primeros en acercarse y plantear el flagelo de las adicciones. Este año vamos a dar una lucha dura al consumo de alcohol y drogas. Declararemos el 2020 como el año de la prevención de las adicciones y todos debemos involucrarnos. Lamentablemente el alcohol está aceptado socialmente y nos estamos equivocando. Es en lo primero que debemos ser responsables como padres, como amigos, como compañeros. Hoy es Villa Gesell, mañana nos puede tocar a nosotros. No miremos al costado, asumamos la responsabilidad de cuidarnos, nos empecemos a querer más. para eso reforzaremos el área de adicciones y ya impulsamos la creación de un grupo de trabajo conformado por organizaciones, comercios como bares, boliches, kioscos, etcétera, centros vecinales y fundamentalmente ustedes, los padres, para dar un formato de trabajo y continuidad a esta lucha. Sabemos que lo más importante es tener la casa propia, una deuda pendiente de muchos años, por eso estamos trabajando para generar 140 lotes nuevos con múltiples formatos de acceso a la vivienda, esperando que el gobierno nacional pronto relance el programa Procrear. Pero para el segundo semestre de este año nos comprometemos a lanzar estos nuevos programas de vivienda. Así cumplimos también con el ya vigente, el Promuvi y el Estado hecho un gran esfuerzo donde será otorgado al propietario cumplidor entre un 15 y un 25% de descuento para facilitar el pago de su casa. También la asesoría letrada ya está trabajando en la escrituración de 49 lotes en el barrio San José Obrero. Pasemos a lo ambiental. Como les dije, ya tenemos un plan director de agua. Es necesario que cuidemos el agua y el consumo. Por eso volveremos a implementar la medición. Ya pronto comenzamos con colocar medidores para una macro medición en cada una de las zonas y barrios de la ciudad. El siguiente paso es poner en funcionamiento nuevamente 2.500 medidores por año para que el término de la gestión podamos abarcar por lo menos el 90% de la ciudad medida. Estamos atrasados en eso. Ya nuestras ciudades vecinas como Cone de Carole y Censacate lo han resuelto. Luego de la temporada de lluvia se realizarán trabajos en el cauce. Así la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia vendrá con equipamiento para limpiar el cauce del río y también nos ha autorizado que armemos una planta de extracción de áridos propio donde podemos zarandear nuestros propios áridos y utilizar para la pavimentación de los barrios así disminuir el costo. También presentamos a esta Secretaría de la provincia un proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo para el recondicionamiento de la planta de afluente con una inversión mayor a los 300 millones de pesos. Uno de los grandes problemas de la ciudad son los residuos. Crearemos brigadas ambientales que andarán en cada uno de sus barrios en sus casas enseñando y pidiendo el reciclado de cada material. Y acá debemos ser conscientes que esto de separar en origen no solamente nos disminuye el costo sino también disminuye el impacto ambiental y disminuye la contaminación de nuestras napas. Quiero agradecer especialmente a los centros vecinales que se han sumado a este programa han adherido a este programa y también han sido innovadores en proponer en algunos barrios reducir la frecuencia de recolección de residuos para de esta manera reducir costos de logística y por ende en sus impuestos. Mientras tanto seguimos trabajando con la ciudad de Sinsacate y Colón de Carolla en tener un nuevo predio de enterramiento. Queremos disminuir el impacto ambiental por eso debemos también erradicar las bolsas de politireno. Vamos a enviar al Consejo una modificación de una ordenanza existente que prohíba su uso ya ciudades turísticas avanzadas como San Martín de los Andes acá nomás en Villa General Belgrano ya lo implementan es una materia pendiente para nosotros y algo que ya los jóvenes están demandando nos tenemos que acostumbrar a ir a la verdulería a la panadería al súper con la bolsa de tela o el canasto. Ya hago una pausa en estos temas les pido encarecidamente así como nosotros tomamos las políticas de Estado de Salud también les pido agradecidamente a los vecinos a los centros vecinales que el cuidado del medio ambiente la separación de residuos la medición del agua se transformen en política de Estado para que los próximos intendentes y gestiones no vuelvan a dar marcha atrás en esta materia sé que en lo social hay mucha demanda insatisfecha mucha demanda laboral trabajará en forma incansable como objetivo de vincular a empresas y nuevos puestos de trabajo ya se encaminar a un proyecto que genera ingresos para más de 74 familias e intermediaciones laborales para otras 26 personas entre lo más importante esta semana comienza la búsqueda de 30 profesionales en software por primera vez hay una empresa interesa de Buenos Aires para instalarse en Jesús María y comenzar a hacer testeo de software con una facturación mayor a los 23 millones de pesos también vinculamos a 12 familias en el proyecto social de Vía Habana de la empresa Grido con un ingreso potencial de más de 8 millones de pesos anuales reactivamos la oficina de turismo que junto a cultura fueron los motores para promocionar la ciudad en el verano y sobre todo en el festival un festival que generó 1150 puestos de trabajo locales y generó más de 600 millones de pesos Jesús María se posicionó en medios provinciales en medios nacionales pudimos relacionarnos con todo el norte de Córdoba con Salta con San Juan con La Rioja y Santiago del Estero y esto es relacionarse lo que pretendemos es compartir el turismo y que Jesús María se transforme en epicentro en esto que proponemos como el portal del norte como aquella ciudad que además junto con Sierres Chicas y el norte de Córdoba a través del hilo conductor del Camino Real se transforma en distribuidora de turismo y así también trabajamos en el festival con una nueva marca potenciando el mejor asado del mundo por primera vez estamos tomando el turismo como un potencial industria en Jesús María el área de turismo ya propuso un plan estratégico comenzaremos con el turismo receptivo orientado a vivir experiencias no solo aquí sino también en toda la región además junto a instituciones como la Sociedad Rural y la Universidad Nacional de Córdoba que se suma a este proyecto formaremos un producto turístico para la capacitación de turismo interno y externo mostrando nuestros conocimientos en agroindustria se proyecta en primera instancia genera 25 puestos de trabajo y una facturación de 15 millones de pesos el diagnóstico que hicimos en campaña nos sugirió trabajar en la identidad de la ciudad así que en estos próximos cuatro meses vamos a hacer un diagnóstico participativo ahí lo involucro a todos los vecinos de la ciudad y organizaciones que teniéndola ya lista esta identidad nos brindará una herramienta para poder salir a vender Jesús María también para tener una marca propia para que los emprendedores y empresas nuevas puedan desarrollar productos con motivos que referencien a nuestra ciudad también ya estamos organizando otro festival fuera del de enero donde también las danzas folclóricas serán parte de este festival y nuestra cultura y nuestra tradición lo queremos sostener en los próximos años y esperemos que en los próximos 10 años pueda tener un poco de relevancia como hoy es el festival de enero aquí quiero agradecer a la organización del festival de doma y folclore a los privados que se suman y también a todo el área de turismo que está trabajando por otro lado la tarjeta alimentar en nuestra Jesús María será beneficiada por más de 88 millones de pesos a 1220 beneficiarios para esto quiero anunciar que junto al centro comercial hemos trabajado en que la gran parte la gran mayoría de sus comercios que tienen nucleado el centro ofrezcan entre un 5 y un 10% de descuento de descuento a los que paguen con esta tarjeta para garantizar el impacto social de esta herramienta y además quede el dinero en Jesús María además junto con el centro comercial acordamos la exhibición de la tasa comercial para los primeros seis meses para los nuevos comercios y emprendimientos y se le brindará capacitación en el centro comercial para que sepan manejar su dinero y también manejar su rentabilidad y sus accesos por último nos sumaremos a sus capacitaciones que traen a través de FEDECOM a este desarrollo local por supuesto sumarnos a la iniciativa de Colonia Carolla y de Cienzacate en formar y consolidar el área metropolitana o comunidad regional entre las tres ciudades Cienzacate Jesús María y Colonia Carolla desde allí podemos ayudar a nuestros vecinos a desarrollar sus pueblos industriales generar políticas de Estado y potenciarnos como región en este punto quiero destacar la importancia que tiene una institución como Gendarmería para este desarrollo por su permanente predisposición y colaboración para la tarea que realiza y por la inyección económica que significa para nuestras localidades y aprovechar saludar a las nuevas autoridades de cada destacamento también te saludo aprovechar también a saludar a nuestro párroco Mario Sánchez que ayer asumió a nuestra párroquia además de inversiones públicos privadas nuestro municipio invertirá más de 92 millones de pesos en maquinaria y obra de pavimento así anuncio que este año vamos a comenzar la tan esperada obra de pavimento en los Nogales y también cumplir con aquellos pavimentos comprometidos como en el barrio Bulgaroni 17 de octubre y ya comenzamos a terminar con las dos cuadras que faltaban en San José Obrero sé que es un año de mucha reestructuración austeridad prudencia y de definiciones a nivel nacional y provincial en materia económica yo quiero traerles optimismo estamos acá para trabajar estamos acá para brindar todo nuestro conocimiento obra y gestión no vamos a parar de gestionar y esperamos que Jesús María esté beneficiada dentro de los proyectos que hemos presentado en la nación y en la provincia en resumen nuestra política social es terminar con el asintencialismo educar a nuestros jóvenes apostar al trabajo genuino y el cuidado del ambiente como política de Estado solo llevamos dos meses y medio gobernando y les pido a todos nos ayuden a gobernar apoyar las iniciativas y señalar los errores con críticas constructivas teniendo paciencia pero sobre todas las cosas respeto a las personas y tolerancia mientras tanto sepan que seguiré y seguiremos al lado de ustedes de los vecinos de los centros vecinales de las instituciones que seguiré cuidando cada uno de los pesos que ustedes invierten en esta ciudad y sobre todo las dos cosas trabajar para posicionar a nuestra Jesús María como la capital productiva del norte como el portal del norte como esa ciudad solidaria como esa ciudad de servicios de esta manera dejo inauguradas las sesiones ordinarias del periodo 2020 del honorable consejo y liberante de la ciudad de Jesús María muchas gracias gracias aplausos 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 de la ciudad de la ciudad